Amigos televidentes, nos encontramos en estos momentos en la comunidad de Friusa. Una comunidad que según los levantamientos que hemos hecho, se encuentra como el libro de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien la escriba. Pero que bueno es que Dios ha permitido que en este proceso de levantamiento tengamos la oportunidad de conceptualizar con sus representantes, sus genuinos representantes de la comunidad de Friusa. Y aquí estamos, aquí estamos en una mesa redonda y les vamos a dar la oportunidad a cada uno de ellos para que se auto-presenten. Don Vito. Sí, buenos días. Víctor Olivo. Soy el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Filial Bávaro, y un gusto. Muy buenos días. Gracias, Jacinto, por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Luz Nori Concepción y soy la presidenta de la Junta de Vecinos Villa Bendición de los Altos de Friusa. Jacinto, de verdad, gracias por venir a apoyarnos a nosotros acá. Licenciado Abraham Santo, presidente de Pielta Friusa, y un luchador comunitario por el bien común de todo lo que vivimos acá. Buen día, Verón Bávaro, Punta Cana, Jacinto, una vez más. Muchísimas gracias por el aporte y el soporte que nos está dando. Mi nombre es Miguel Marcial, secretario general, filial Bávaro de la CNDH, a la orden. Muy buen día. Mi nombre es Julio Blanco Pirón. Yo soy un comunitario aquí para apoyar a los presidentes de la Junta de Vecinos. Buenos días, Televisión del Este. Yo soy José Ramos, presidente de la Junta de Vecinos de la Unión. Bueno, después de hacer esta autopresentación, nosotros estamos aquí para conversar en esta mesa. En esta mesa, de los temas puntuales de esta comunidad, nos gustaría comenzar contigo, hermano. Que tú nos puedas dar a conocer tus inquietudes y por qué ha decidido jugar un rol desde la presidencia de Despierta Friusa. Bien, buen día para todos los que nos están viendo. El objetivo nuestro, como presidente de Despierta Friusa, es luchar por nuestra comunidad. Luchar de la mano con las autoridades por el bien común. Ya que en nuestros sectores, de lo que tiene que ver Friusa, tenemos diferentes abandonos por parte de las autoridades. Lo cual nos ha motivado a luchar para que las propias autoridades puedan venir, aterrizar a nuestro entorno. Y de la mano con nosotros, los comunitarios, empezar a darle luz a tanta oscuridad que tenemos en nuestro sector. Marcial, acaba de expresar el presidente de Despierta Friusa. Friusa, de los problemas puntuales de la comunidad. Y por eso su inquietud de presidir esta institución en beneficio de los más altos intereses de la comunidad. ¿Qué nos puede decir en base a esos problemas que él acaba de manifestar? Bueno, siguiendo el mismo renglón del compañero Abraham, nosotros como comunitarios, líderes comunitarios, queremos hacerle un llamado a toda la autoridad competente. Todo lo que tenga que ver con esta zona. Antes había un eslogan que Friusa era un lugar, o sea, una cueva de ladrones, delincuentes, perdonando. Ya no. Friusa tiene quien le duela. Nosotros estamos luchando por un bien común de la comunidad. Nosotros no estamos enfrentando a nadie, solo que no den lo que nos pertenezca. Nosotros, encima, hemos sido abandonados rotundamente. Esta notificación de lo alto de Friusa ha sido abandonada por la autoridad competente, de que la han dejado arrabalizar. No sé si usted pudo ver en la entrada una paca que tenemos, tenemos cédicos sobre la acera, tenemos pozos de agua, tenemos basura por doquier, vertedero imprevito. Y nosotros simplemente le estamos haciendo un llamado a la comunidad. En el día de ayer sufrimos realmente un atropello de parte de la avanzada y de la autoridad de la presidencia, donde se nos tomó que iban a tener la palabra o para pasarle el documento al presidente de la necesidad de la comunidad. Y fuimos sumamente boicoteados hasta la entrada. Una revisión enorme, o sea, una custodia bastante grande hacia nosotros. Nosotros le hacemos un llamado a la autoridad para finalizar. No somos delincuentes. Si quieren, nosotros podemos darle nuestro documento para que ellos lo puedan analizar en los archivos generales de la policía. Somos comunitarios preocupados por nuestra comunidad. Y donde quiera vamos a reclamar. Este quien esté en su puerto, nosotros lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Buen día. Hermano, como presidente de Junta de Vecinos, ¿Qué están haciendo las autoridades del ayuntamiento con el cúmulo de basura que nosotros pudimos observar, tanto en el Alto de Friusa, en el Hoyo, en todo lo que se denomina Friusa? Bueno, hermano, nosotros estamos pidiendo a grito que se erradiquen esos vertederos improvisados. Y luego que se han erradicado, que se recoja la basura regularmente, como tiene que ser, que ese es un reglamento que nos asiste a nosotros como comunidad. Y nosotros no estamos pidiendo nada que no nos toque. A nosotros pedimos eso porque no pertenece. Y estamos aquí en calidad de presidente de la Junta de Vecinos de la Unión, como vocero del sector que me recomendó para Junta de Vecinos que confíe en mí. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos. Y de aquí le hacemos un llamado, ya repitiendo lo mismo que dije, que erradiquen eso vertedero improvisado. Y luego de ahí, que no nos dejen el cúmulo de basura, que eso enferma. Bueno, señores, aquí estamos dialogando con las fuerzas vivas de esta comunidad. Las fuerzas vivas de esta comunidad de Friusa, que para nosotros es de vital importancia que se le preste atención. Marcel decía, no somos delincuentes. Y es cierto, no son delincuentes. Son hombres y mujeres. Son jóvenes y adolescentes preocupados por el bien común. Jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres que buscan elementos básicos en su vida cotidiana. Por tradición, Luz Nori, a nosotros se nos han impuesto deberes. ¿Qué te opina? Porque cada día se pone de manifiesto que no tenemos derecho. Ahora, sí me gustaría que me conteste como presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Bendición. Muy buenos días nuevamente a todo el público que nos ve y nos escucha en esta hora. Como tú bien dices, claro, los ciudadanos tenemos deberes y derechos. Pero hay un dato particular que el deber se nos aplica, pero el derecho no tenemos, no tenemos, valga redundancia, el derecho de exigir. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Por qué digo esto? Porque para nosotros reunirnos con las autoridades como representantes de sectores, se nos hace a veces un poco cuesta arriba. Luego que ya conseguimos tener ese contacto, se nos hacen promesas, exteriorizamos cuáles son los males, que es nuestro rol como presidente de un sector, transmitir la necesidad que tiene cada sector. Y luego que se nos promete, se nos dice, ya eso está resuelto. Vemos que no sucede así en la realidad. Te digo esto porque si nos trasladamos ahora mismo a mi sector Villa Bendición, donde yo tengo o tenemos en el sector una mina de Calicia abandonada, de unos, bueno son muchos los metros, imagínate una mina, una ex mina que traían ahí material, donde la persona lo ha utilizado como vertedero. Imagínate tú con yo con una, con un patio lleno de miles de toneladas de basura, que cada que tiempo los vecinos lo incendian para poder mitigar el mal olor y el cúmulo de basura. Y que ni medio ambiente, ni salud pública, ni las autoridades distritales, nadie tome carta en el asunto. Donde nos prometieron una interrada, teníamos nosotros ahí un área verde, nos destruyeron el área para construir un pequeño, un área de embellecimiento, metieron un redal, ahí está el cúmulo de basura, porque nadie nos dice por qué, cuándo, cómo. Entonces estamos como aéreos, estamos como medio huérfanos. Se nos prometió un encarichado de ciertas calles, nos reunimos en este mismo salón, a las 9 o 10 de la mañana, para pedirnos nuestra opinión, dimos nuestra opinión, un listado de la calle que nosotros entendíamos que eran prioridad en el sector, pero no se hizo así. O sea, es como que yo llamo a mi niña pequeñita, dos años, y digo, si te portas bien, te voy a dar una paleta, y después le salgo con una mentita, pero es un dulce como quiera. Víctor Olivo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución que está para velar por los derechos de los ciudadanos. Escuchábamos a los Nori hablar de el vertedero improvisado que se ha creado en la demarcación demográfica de su comunidad. Villa Bendición. Señores, señores, qué nombre. Oiga esto. Villa Bendición. Hoy, adornada por un vertedero improvisado. vertedero improvisado, donde los brotes epidémicos pueden explotar. En tu caso, Víctor, que está para velar por el bien común, por los derechos de la gente, el bienestar de la gente, la salubridad de la gente, y que no se han afectado por brotes epidémicos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿O qué proponen ustedes? Para que se pueda erradicar este vertedero improvisado, porque no tiene alternativa a la comunidad, porque no se le recoge la basura a través del Ayuntamiento Municipal. ¿Qué ustedes proponen? Víctor, hermano, nosotros, como representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derechos, en nuestra comunidad, nosotros hemos propuesto, y nos hemos reunido ya con alguna de las autoridades, como decía la compañera, la hemos traído aquí al lugar donde ellos han apreciado, conjuntamente con nosotros, esa problemática. Y no solo esa, sino varias problemáticas de la comunidad que nos están afectando, y que nosotros tenemos derecho. Y como representamos los derechos de la persona, estamos preocupados en eso, y hemos estado preocupados hace muchos años, y lo hemos traído aquí, porque ese tema de ella no es de ahora, sino que ya tiene, del año pasado trajimos aquí las autoridades. Sin embargo, no hemos conseguido respuesta. Nosotros le vamos a hacer una propuesta por aquí a la comunidad, que en vista de que las autoridades, por ejemplo, el Ayuntamiento, que ya tiene esta gestión un año y seis meses, siete meses, y no nos ha dado respuesta, dos años y siete meses, tiene esta gestión. Y aquí en la comunidad de Friusa, o de Simo Bávaro entero, no le han dado ningún tipo de respuesta. Ni siquiera en la inversión, inversión social que ellos tienen que hacerle a la comunidad. Pero tampoco en los servicios que tienen que darnos aquí en la comunidad. En vista de eso, de que ellos no han incumplido. Nosotros, en los días que vienen, y como ya venimos de hace mucho, depositando una confianza a la comunidad, nosotros le pedimos que estén en pie de lucha con nosotros, que se unan a este equipo de hombres y mujeres que representan esta comunidad. para nosotros seguir luchando, pero también nosotros lo que vamos a hacer y lo que debemos hacer es cambiar la estrategia de lucha para ver si nosotros incentivamos más a la comunidad y que ese apoyo sea vital para nosotros, demostrarle a las comunidades que nosotros estamos unidos. Y que si nosotros estamos unidos, vamos a luchar hasta el final para que ellos cumplan con los bienes sociales que tienen que dar a nosotros, porque ellos reciben de esta comunidad millones y millones de pesos. Y es para devolverse a la comunidad, no para quedárselo, sino para devolvérselo a esta comunidad en bienes y servicios. Y no lo están haciendo hasta ahora. Por eso nosotros vamos para la calle en los próximos días, con Dios delante, a luchar un poco más fuerte y con más estrategia. Bueno, señores, se abre el telón, un nuevo capítulo, una nueva responsabilidad para esta propuesta de televisión, Jacinto Invita. Tema friosa, violación de la ley, que está para regular el medio ambiente, violación de la ley que está para garantizarle a la comunidad bienes y servicios. Violación de todos, señores. Violación tanto así que en el día de ayer los comunitarios representativos de esta comunidad querían entregarle un documento al presidente de la República con sus necesidades y no se les dio la oportunidad. ¿Qué se busca con estos señores? Los vamos a saber después de estos comerciales. No se muevan de ahí. Que esta es una mesa que estará hablando en este programa largo y tendido. Adelante, señor director.